Hola, estamos conversando con Marcelo Loprete, él es abogado, asesor de empresas y profesor universitario. Y Marcelo, en la América Latina de hoy en día, uno tiene la impresión como de que hay una gran ola de gobiernos creciendo en sus facultades y creciendo en su poder. ¿Es eso una impresión o es la realidad? Creo que tu percepción, Luis, se condice con la realidad política que estamos viviendo en nuestros países en toda Latinoamérica, diría Sudamérica con más concreción. Hay un doble fenómeno. Después de la década de los 90 en la cual toda América vivió una época de apertura económica, de mayor juego de las reglas de mercado, estamos viviendo una triste etapa populista que va acompañada de un predominio en los hechos, en los hechos del gobierno, de los poderes ejecutivos. Y esto lleva, me parece, en mi impresión, a un deterioro de la calidad institucional, a una permanente tendencia a perpetuarse en el poder. Y tenemos los ejemplos de reformas de constituciones para permitir nuevos periodos, asunción de poderes omnímodos por parte de los presidentes, ejercicio de facultades de emergencia cuando no existe tal emergencia dentro de un orden constitucional. En fin, es un fenómeno que se está copiando, se está repitiendo, lamentablemente, va a tener su fin, sí, desde luego, pero durante este periodo de tiempo vamos a tener que luchar, quienes creemos en la libertad, por nuestra libertad, por nuestros derechos, en contra de todos estos gobiernos totalitarios. ¿Y esto es por imitación o hay un gran plan para hacer esto? Es una buena pregunta. No lo había realmente imaginado como un plan. La Guerra Fría fue, sí, un plan de traer el comunismo a áreas del mundo en el cual no existía. Y había una actividad coordinada y financiada desde Rusia. Yo creo que esto es un fenómeno de imitación egoísta por parte de aquellos políticos que tampoco abrazan la izquierda en muchos casos como convicción, pero sí por conveniencia. Y el populismo que trae votos y las políticas de ayuda y de subvención que permiten perpetrarse en el poder, se van imitando individualmente, pero no creo que haya realmente un plan maestro. Sí hay una imitación y sí hay una coordinación de individualidades. Pero no creo que haya una mente superior que esté organizando todo esto. ¿Por qué es este fenómeno posible? ¿Por qué es posible? Yo creo que el fenómeno es, en la realidad existe, porque todavía tenemos que liberar quienes creemos en libertad muchas batallas. Y tenemos en Latinoamérica situaciones de injusticia social, que son ciertas, que no hemos sabido resolver con más libertad. La única forma que tenemos de salir de la pobreza, ya lo decían todos nuestros autores de cabecera, es generando riqueza y generando reglas de juego claras. Pero estos señores que postulan el beneficio de estas políticas de asistencialistas, no quieren eso, sino todo lo contrario, no quieren un juego de mercados y no regular mercados. No quieren competencia, sino quieren intervención. Es muy loco, pero nos toca librar la batalla a nosotros. Y finalmente, Marcelo, dijiste y adelantaste que seguramente se va a terminar la fase. Esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque existen los votos populares. Y en definitiva, estoy convencido que, a la larga, la mentira se cae. Luis, estos sistemas no son sustentables y el deterioro de los derechos individuales comienza a percibirse. Lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar en Argentina, lo que posiblemente pase en algún momento en Bolivia, es un hecho notorio de que la ola está cambiando. Venía surfeando muy bien el poder totalitario de izquierda o con tendencias de totalitarismo populista, pero me parece que se va a dar vuelta la ola. Y se va a dar vuelta la ola ante la evidencia del fracaso. El comunismo se cayó cuando no pudo sostenerse más. Además, estas políticas de asistencialismo, de corrupción del pueblo, hay que lo corrompen básicamente con subsidios, con ayudas, con mentiras, tiene que acabarse. Y vamos a ganar dentro del sistema. Y vamos a ganar votando. Esa es la buena noticia. Pues muchas gracias, Marcelo, por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.